El director del Colegio Técnico Profesional de General Viejo confirmó a TV Sur Pérez Celedón sobre varios proyectos que esperan concretar en esta institución educativa. Hay un dinero que quedó en caja única del Estado desde hace unos años atrás cuando se proyectó la construcción de la institución, del colegio casi en su totalidad. El proceso para que esas mejoras sean una realidad avanza con normalidad y esperan que se concreten en un corto tiempo. Pero ya estamos gestionando, de hecho en semana anterior ya estamos gestionando con educación técnica y la DIE para ya poder reparar techos, partes de pintura interna de las aulas y dar no solo una imagen mejor sino un aspecto más lindo para que las personas, los estudiantes se sientan más a gusto en clase. Para el director de ese centro educativo de Pérez Celedón es fundamental que las condiciones de infraestructura sean buenas. Claro que sí porque el estudiante también merece, verdad, no solo como le digo la parte académica sino también sentirse en un ambiente bonito, un ambiente agradable en una institución donde no solo se cuida, se protege a ellos sino que se le ofrece una área bonita para que sientan tranquilidad. Esta institución educativa trabaja para tener calidad en su rendimiento y buenas instalaciones.